Variación del soneto 14, del generador de sonetos de Miguel de Asén. Variación del soneto 14, generador de sonetos de Miguel de Asén. Variación. Aire, esencia del verso. A la mente el arte trae consuelo. Verso que torna espíritu risueño. Cálida brisa de viento sureño. De nuestro existir genio, ladronzuelo. Envidia de esa flor tiene hasta el suelo. Él no es bate y por eso frunce el ceño. Forjar intenta un ritmo caribeño. Como encargo en manos de un pilluelo. Sin aire, ¿cómo cantar la voz mía? Versos, palabras nunca escuchadas. Ya más el poema no existiría. Solo quedarían letras calladas. La resonata en el papel moriría. Sin rimas por la voz enamoradas. Le people die moradas. ¡Gracias! ¡Gracias!